Corre, corre, corre aplauso fuerte para la reina gracias, gracias Toto muchas gracias, aplauso para la reina aplauso fuerte para la reina aplauso fuerte para la reina Toto iluminó nuestro camino aquí desde Bogotá hacia los bailes cantados hacia el Caribe hacia las músicas del río Magdalena y por esa razón le compuse esta canción viene llegando trayendo sus canciones sus ojos negros brillantes dicen verdad se oye su voz a lo lejos brilla su encanto cantando cantando a su canto Toto la Montpuesina así lo canto yo ¡Gracias! 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 viene llegando del sol traiendo sus cantares sus ojos negros brillantes dicen verdades Se oye su voz, ando lejos, brilla su encanto Llevo en dos ritmos alegres, sonando va su canto Y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo Y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo Han recorrido los mundos por ríos y mares Llevando bailes cantados, borrando pestañas Se oye su voz, ando lejos, brilla su encanto Llevo en dos ritmos alegres, sonando va su canto Y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo Y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo Soy del río, vengo del sol En el río, trajo el calor Canto porque es lo mío, pa' llenar tu corazón Canto porque es lo mío, pa' llenar tu corazón Y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo Y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo Ha recorrido los mundos por ríos y mares Llevando bailes cantados, borrando pestañas Se oye su voz, ando lejos, brilla su encanto Llevando ritmos alegres, sonando va su canto Y así lo canto y lo bailo yo, así lo canto y lo bailo yo Y 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 así lo canto y lo bailo yo Así lo canto, 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 lo canto yo ¡Bravo! ¡Arriba con todos! ¡La reina de las reinas del Caribe de Colombia! ¡Que viva su voz! ¡Que viva su baile! ¡Que vivan sus tambores! ¡Totó la Montecina! ¡Mónica Giraldo!